...con lo que vamos a ver hoy día con algo más de detalle. Tiene una serie de características bien particulares y relevantes que los hacen un organismo bien interesante de estudiar. Vamos a conocer su morfología y el término... ...y además mencionar que se trata del primer grupo de organismos deuterostomados que vamos a estudiar. Recuerden que todo lo que hemos visto hasta ahora, como lo que vimos la semana pasada de Anelio y Antropo, estábamos en la división, en la agrupación de los organismos protostomados, es decir, que la boca se había originado en primera instancia a partir del plástico. Pero lo que nos queda de aquí hasta fin de semestre, pasamos a esta otra división, a esta otra agrupación, que son los organismos deuterostomados, es decir, aquellos que la boca se va a formar secundariamente. Por consiguiente, uno puede colegir que los organismos deuterostomados son algo más evolucionados que los organismos protostomados, pero por sí solo ese carácter del origen ontogenético de la boca no valida o no justifica que uno hable exclusivamente de una mayor evolución en este mundo. Pero casi va por añadidura que equinodermos y de ahí hacia arriba y cortados, que es lo que vamos a ver mayoritariamente, incluyendo a los hemicortados, son los organismos más evolucionados. Así que no hay que olvidar esto, que se trata del primer grupo de organismos deuterostomados. Dentro de las rarezas que tienen los equinodermos, una que es particularmente interesante y es la presencia de este sistema ambulacral acuífero, que lo vamos a ver ahora en detalle. Pero también no es menos extraño el hecho que este grupo como tal sea exclusivamente marino. No hay representante de equinodermos en el ambiente dulceacuícola y menos en el ambiente terrestre. Y eso tiene una justificación que radica básicamente en el hecho que este grupo carece en términos generales de la capacidad de autorregulación. Es decir, no hay una estructura, un sistema que les permita mantener el equilibrio hominostático y las concentraciones en un ambiente dulceacuícola que por sí solo es mucho más complejo de mantener estas concentraciones como corresponde, por llamarlo. ¿Capacidad de quién? ¿De quién? De homorregular. ¿Ya? Así que son exclusivamente marinos, ¿ya? En este ambiente donde ellos son. ¿Qué cosa? ¿Cómo se regula? Hay un sistema que cumple parte de esta función que es el sistema ambulacral acuífero que elimina los desechos metabólicos. ¿Ya? Pero un organismo como tal, dedicado como un, se comilla, generalicemos un riñón que haga toda esta pega, no. Ni una macuola contractil, ni un protonefrío, ni un metanefrío, una cosa, o un conducto acuífero como los nematos, o como los tubulos de malví, o las glándulas coxales de la semana pasada, no. Hay un sistema que sí hace este trabajo. Pero no de una manera tan relevante. ¿Ya? Así que vamos a conocer cuáles son las características de ello y algo de la diversidad, que es más o menos un grupo, más o menos conocido, y un grupo... ¿Sí? ¿Sí? Como siempre, situémonos en lo que estamos... en donde estamos ubicados desde el punto de vista de la posición sistemática que ellos tienen, y que hemos ya recorrido parte de esta... de este camino, ¿cierto? Organismos que son multicelulares, que tienen tejidos verdaderos, simetría bilateral, tres capas germinativas. Y tal vez lo novedoso de esto es lo que comentábamos hace un rato, que siempre estuvimos en esta rama de este árbol, que son todos aquellos organismos que son protostomados, como lo que vimos la semana pasada de altropo hacia abajo, hasta, qué sé yo, nidaria y esponja, que nosotros no la vimos y comenzamos desde aquí. ¿Sí? Pero ahora tomamos el camino de la rama de los organismos deuterostomados y que nos quedan solo dos grandes grupos que son equinodermos y cordados. Paralelamente vamos a ver otro grupo, que son los hemicordados, que está en una posición intermedia y que en algún minuto tuvo algún grado de fama, por llamarlo de alguna manera, porque se pensó, los científicos pensaron que este grupo era el ancestro olvidado, no encontrado de los cordados como tal, porque las características que definen a los cordados, que los vamos a ver la próxima semana ya, estaban representadas en estos organismos. Sin embargo, después, con nuevos análisis, nuevos estudios, se llevó a la conclusión que no eran homólogos. Si bien es cierto, tenían características similares, pero no eran caracteres homólogos, los cuales eran comparables en términos generales. Así que, es un grupo muy chiquitito los hemicordados y que los vamos a mencionar por esta fama que en algún minuto viene, después nos vamos a centrar básicamente en cordados. ¿Cuáles son las características distintivas de este grupo? Son básicamente la simetría radial en los adultos. Recuerden que una de las características más notables que tiene este grupo es que en el estado juvenil o larvario, porque ellos tienen larvas, presentan una simetría bilateral. ¿Por qué? Ya hemos mencionado varias veces que la simetría radial, como la que presentan los adultos, es una simetría más bien representada bien en la base de los animales. Es decir, uno podría asumir que la simetría radial es más bien un carácter basal en toda la clasificación de los organismos y que está representada por ejemplo en los vidas. ¿Ya? Son organismos césiles, fijos, que están fijos en un sustrato acuático y que básicamente tienen ese tipo de simetría para responder de una mejor manera a la captura del Gracias por venir en el video. que tienen esta capacidad de responder en todas direcciones, ¿cierto? Entonces, si estamos en una posición bien basal del tecladograma de este árbol, cuesta entender un poco por qué tan arriba en las ramas ya superiores de este árbol está nuevamente representada la simetría radial y la explicación es que es una adquisición secundaria porque los estados juveniles tienen una simetría bilateral y secundariamente básicamente por el tipo de hábito que ellos tienen casi césiles porque no son césiles la mayoría de ellos aunque haya algunos grupos que sí viven fijo en un sustrato tienen representada esta simetría radial ¿ya? pero no hay que olvidar entonces que es una simetría adquirida secundariamente y de manera específica el equinodermo significa esto que la piel es espinosa que la piel entre comillas es espinosa y la otra característica distintiva que ellos tienen es este sistema ambulacral acuífero el sistema que es no es otra cosa que una especialización del celoma le va a estar a decir que hace rato ya a partir de ¿qué grupo señor Valdivia? básicamente para darle la bienvenida ya estamos viendo organismo celomano muy bien ¿ve? ¿ve que sabía? ¿no estábamos de acuerdo? ¿no estábamos ¿no estábamos ¿no estábamos? ¿ya? básicamente lo mismo que hemos visto ¿cierto? y con una particularidad que todos estos organismos que hay acá de equinodermo hemicordados y los cordados en estricto rigor son organismos deuterostomados ¿ya? por consiguiente todos ellos comparten un ancestro común ¿ya? es decir este grupo es un grupo los deuterostomados un grupo monofilético en términos de la sistemática cladística ya que comparten un ancestro común y aquí están todos los equinodermos ahí están los hemicordados que en un minuto se pensó como ya dije que eran el ancestro de los cordados pero no son grandes y ya desde la próxima semana vamos a entrar en cordados para ver urocordados donde está el piure por ejemplo céfalo cordado que es un grupo también muy menor y representado y que también tuvo algún minuto de fama básicamente porque las características que definen a los cordados como tal están representados en ellos a lo largo de toda su vida y sirvieron como base para estudiarlo y hacer estudios morfológicos y de anatomía comparada durante mucho tiempo y obviamente los vertebrados que es el grupo que la gran mayoría de las personas conoce ¿cierto? aquí están representadas las características que definen a los cordados que las vamos a ver la próxima semana que es la presencia de motocorda dorsal el cordón nervioso dorsal tubular la cola poanal y el endostilo o glándula tiroide de los organismos más euros ya celomados organismo enterocélico ¿qué significaba que un organismo fuera enterocélico? ¿o que el celoma fuese o tuviese ese origen ese proceso de formación? ¿gime? ¿anita? la polla la polla la polla la polla ah la polla recuerden que el celoma se podía formar de dos formas que el resultado era el mismo ¿cuál era la diferencia? que las células mesodérmicas que forman el celoma a nivel embrionario podían ubicarse en dos lugares distintos entero ¿qué significa entero? el prefijo ¿ah? ¿el qué? entero el prefijo entero está referido a a la parte digestiva por consiguiente esta modalidad de formación del celoma enterocélica se refiere a que las células mesodérmicas que forman el celoma se ubican asociadas al entero que va a ser el aparato digestivo y la otra forma es la modalidad esquizocélica en la cual las células mesodérmicas se ubican cercanas al blastopo ¿ya? y son organismos deuterostomados ¿y qué significa que un organismo sea deuterostomado? la boca se forma secundaria ¿ya? muy bien aquí lo que estábamos comentando simetría radial al estado adulto pero bilateral al estado larvallo juvenil y como vimos en el práctico más específicamente la simetría es del tipo penta radiada porque todo su cuerpo o parte de su cuerpo están representados en números de sí o múltiples ¿ya? los dientes de la linterna de Aristóteles las placas genitales las placas oselares los conductos radiales ¿ya? así que por eso se habla de una simetría penta radiada otra de las características que ellos tienen es la presencia de un dermato esqueleto calcario que está formado por una serie de hocículos de partes esos hocículos o placas pueden estar soldadas y tener escaso movimiento como en el caso del erizo que este dermato esqueleto es compacto por llamarlo de alguna manera o bien un caso extremo como en los holoturoídios que son los pepinos de mar que las placas que forman el dermatoesqueleto los hocículos son prácticamente microscópicos muy pequeños y por consiguiente ¿qué? ¿en dónde dijo que eran micro en los holoturoídios o pepinos de mar ¿veía o esponja usted? sí ahí creo que salió yo no lo veía por eso le pregunto ahí salía un pepino de mar ¿ya? eh ahí en los pepinos de mar eh este dermatoesqueleto prácticamente carece de placas u hocículos entonces la piel entre comillas es más bien blandita y no como la del erizo ¿ya? pero en los equinoides en los erizos de mar este dermatoesqueleto calcario producto que las placas u hocículos están soldadas entre sí es una estructura más bien eh sólida ¿ya? eh algunos particularmente aquellas formas que se mueven poco como los erizos de mar tienen una estructura defensiva o de aseo entre comillas sobre el dermatoesqueleto calcario que se llaman pericelarios y esos pericelarios es como una especie de un alicate microscópico que están eh dispuestos sobre la superficie del dermatoesqueleto calcario impidiendo que cualquier organismo larvario se pose sobre ellos se fije y se comienza a desarrollar si ustedes se fijan en muchos organismos que son césiles marinos digo ¿ya? como por ejemplo los picobocos eh los mismos choritos o cualquiera de estos que viven fijos tienen sobre ellos en ciertas ocasiones otros organismos que se han desarrollado allí y se han fijado en el caso de los erizos de los equinodermos en general y particularmente de los erizos eso no ocurre por la presencia de estos pedicelarios que viene una larva a posarse sobre ellos porque no se mueven mucho y están ahí estos bichos actuando como un agente de la infancia ¿ya? eh tienen algunas características como ya hemos mencionado que son compartidas lógicamente con otros grupos de animales eh pero el sistema ambulacral acuífero es una característica exclusiva de ellos y el sistema ambulacral acuífero es una especialización del celoma se forma a partir del celoma no vamos a ver en detalle cuáles son las cuales el sistema nervioso recuerden que estamos bien arriba en la clasificación de los animales organismos de uteros tomados pero se trata de organismos que son raros extraños los equinodermos en términos generales por consiguiente el sistema nervioso es más bien, no voy a decir primitivo pero no con el desarrollo que uno debiese o que esperaría por la posición en la cual ellos tienen sin embargo carecen de cerebro por razones evidentes pero tienen una serie de receptores quimio-receptores receptores táctiles fotorreceptores por ejemplo que les informan respecto de qué es lo que está pasando en las afueras de ellos porque algunos de los equinodermos como por ejemplo las estrellas de mar son preadores entonces un preador ciego por lo que más lo de alguna manera poco éxito va a tener debe al menos tener el equipamiento necesario para detectar a sus presas algunas adaptaciones entonces uno entiende que tenga algunos quimio-receptores para detectar algunos productos de desecho que están eliminando sus presas sus organismos sobre los cuales ellos se alimentan que pueda ser fácilmente detectado fotorreceptores lo mismo pero básicamente para detectar cambio en la intensidad luminosa porque ellos viven algunos de ellos preferentemente en zonas más bien oscuras y los estatocistos que son estos receptores que informan respecto de la presión hay en algunos de ellos un fenómeno bien interesante particularmente los asteroides que son las estrellas y soles de mar que es la capacidad de regenerar algún brazo que ha sido consumido por otro creador o que ha sido cercenado mediante alguna carácter ¿ya? y por consiguiente ahí hay un tipo de reproducción asexual para regenerar el brazo periódico los sexos son separados en términos generales en los equinodermos pero hay ausencia de imorfismo sexual no es posible reconocer en base a características sexuales secundarias cuál es el macho y cuál es la hembra incluso cuando se observan las gónadas y que lo pudimos ver cuando abrimos el anfibio se recuerdan el cenó burlé y la rana esta africana macho y hembra también son muy parecidos externamente muy parecidos una de las pocas diferencias que hay en algunos grupos de anfibios de anuros es que en la época reproductiva al macho le aparecen una especie de callo en las manos en las manos entre comillas para sostenerse sobre la hembra recuerden que no hay cómula propiamente tal sino lo que hay es un abrazo nupcial el amplexo con el cual el macho se monta sobre la hembra y la estimula a que la hembra libere los gametos y una vez que eso sucede el macho libera lo suyo sin embargo cuando uno abrió cuando abrimos el anfibio la rana claramente dijimos pero aquí en estos bichos ni siquiera cuando uno abre y quedan expuestas las gónadas las lenguas de erizo que es lo que la gente come uno puede reconocer hay algunas personas que dicen que si se puede reconocer porque la coloración es algo distinta las gónadas de la hembra son más granulosas que las del macho pero no tengo los elementos de juicio para dar validez a esa casi nido urbana que quedémonos con la idea mejor tal vez es cierto pero quedémonos con la idea que el dimorfismo sexual como tal en este grupo no existe aquí hay un hay un sistema que es el sistema emal que también va a tener cierto grado de participación en lo que uno llama el proceso de excreción porque va a capturar gracias a un tipo de célula especializada que tiene y lo vamos a ver enseguida logra capturar algunos desechos metabólicos particularmente algunos desechos que tienen que ver con el trabajo celular todo el funcionamiento de las células e incluso algún organismo que se ha colado por llamarlo de alguna manera al interior de estos organismos y además este sistema emal tiene algún grado de participación en la circulación de algunos nutrientes en el cuerpo ya el sistema circulatorio está presente o sea el sistema digestivo es completo hay una boca y un ano pero en los ofiroidios ya el ano está ausente dentro de las particularidades que tiene lo que ya habíamos conversado que carecen en términos generales de la capacidad de osno regular y que esa sería una de las causas del hecho que este grupo no haya sido exitoso al colonizar otros ambientes como el ambiente dulce acuícola ¿por qué? ¿qué pregunta? porque el señor cuando llega a la casa tarde me dice ¿por qué viene llegando hasta ahora? y usted tiene que dar una explicación ¿cierto? no, pero bueno en un caso hipotético sí tiene problemas por el agua que es la o sea el agua en el la temperatura más o menos en términos generales hipotético en el agua de mar que lo vimos ¿se acuerdan también cuando comentamos respecto de los protozoos los protozoos que eran marinos carecían de papula contracta porque las concentraciones internas del protozoo y la externa eran más o menos parecidas entonces los protozoos que vivían en el agua dulce sí tenían porque la concentración interna es mayor a la externa entonces ahí se puede dar un fenómeno de o ruptura celular que empieza a entrar agua o bien de salida de elementos y la célula o el protozoo que ha reducido a la mínima expresión entonces acá probablemente ellos no necesitan homo regular porque la concentración interna de su cuerpo es casi la misma afuera porque son evidentemente organismos marinos pero ahí funciona bien pero al salir al ambiente dulce acuícola algo falso ¿ya? ¿cómo se clasifican? hay cinco clases los equinoidos donde están los erizos y las placas dólar que llaman los gringos nosotros conocemos los erizos los oseuroidios que más que parecen o estrellas quebradizas que es como un asteroide pero con una conformación algo distinto con un anillo con un disco central y una serie de brazos los oloturoidios que son los petinos de mar los crinoidios que son los lirios de mar que más parecen un alga abosada o sustrato que son céfilos que un organismo sistema digestivo completo ya dijimos y la gran mayoría de ellos tiene un eje vertical de orientación de su cuerpo ¿ya? donde la zona oral está por lo general abosada al sustrato y la zona aboral donde se ubica el anu está orientada hacia el mar abierto llamarlo de alguna manera para que se ubique ¿ya? eso es en la gran mayoría de los equinoides salvo en los oloturoidios donde el eje del cuerpo es horizontal no es vertical no sabe bien no hay esto va a tener serias consecuencias cada vez a un cristiano por favor y se da otra situación también particular que la boca está orientada hacia el sustrato y como en el erizo ¿ya? como en el erizo que nosotros pero en los crinoides que son los equinodermos más primitivos está la condición ancestral es decir que la boca da hacia el mar y el ano hacia el mar no tienen un sistema respiratorio como tal en términos generales pero vamos a encontrar que por ejemplo en los oloturoidios hay una especie de árbol branquial en los equinoidios hay branquias que están asociadas o ubicadas en la zona cercana a la boca y también en los oloturoidios una especie de estructura bien particular que son las bursas todos ellos variaciones de estructuras que sirven para respirar pero un respiratorio un sistema respiratorio como tal está ausente y la función de respiración más allá de la presencia de branquias los árboles branquiales las pápulas las bursas es desarrollada esencialmente por el sistema ambulacral acuífero que va a tener funciones de locomoción captura del alimento respiración y excreción y sensitiva el sistema ambulacral acuífero que es lo que vamos a comenzar a ver básicamente y que es una de las particularidades de estos organismos está bien representado y lo vamos a tomar ahí dentro de los equinoides de los equinoides un poco antes y particularmente interesado es lo que interesante es lo que ocurre con los asteroides en el caso de los asteroides las estrellas de mar como usted ve acá tienen una serie de adaptaciones en lo relativo al aparato digestivo que ellos tienen inicialmente había que mencionar y que no es un hecho menor que este grupo los asteroides y los las estrellas de mar y los soles de mar son organismos preadores plagas entre comillas de los cultivos de bivalvo esencialmente corretean las estrellas de mar muy voraces tienen la particularidad de tener un estómago edersible que pueden literalmente sacar fuera del cuerpo de ellos o parte de ellos y comenzar a liderar directamente a la calidad o al cuerpo del bivalvo encima digestiva para comenzar la degradación in situ y desde allí succionar este licuado de macha de almeja postiones o cualquier cosa ¿ya? son organismos súper voraces y vamos a ver después algunas fotos ¿ya? eso es básicamente lo mismo que acá pero en real fíjense que en cada brazo hay parte o alguna de las partes del aparato digestivo estos bichos son aparato digestivo por todos lados en este brazo en ese brazo en ese brazo y en ese brazo aquí queda claramente qué es lo que es evidenciado qué es lo que significa equinodermo con la piel espinosa y aquí están todas estas espinas todas esas características que ellos tienen no hay como ya comentábamos un sistema escritor propiamente tal ¿ya? no hay un sistema escritor propiamente tal pero dentro del sistema de mal que es esta especie de sistema circulatorio que ellos tienen bien sui generis por lo demás patrullan o circulan un tipo específico de célula que son los amegocitos y esos amegocitos van a ser una especie de glóbulo blanco como los nuestros es decir estos amegocitos ante la presencia de alguna partícula o organismo ajeno al ambiente capturan estos organismos y los engloban básicamente por phagocitosis y los liberan al exterior bien sui generis el sistema ambulacral acuífero tiene varias funciones locomoción alimentación percepción de algunos estímulos y la excreción o liberación de algunos desechos metálogos este sistema ambulacral acuífero se inicia en una placa genital modificada que se denomina placa madre púrica este sistema ambulacral acuífero funciona en base a presión hidrostática y con agua de mar recuerden que el sistema ambulacral acuífero es una especialización del celoma esta placa madre púrica es una placa genital modificada que es microporosa a través de la cual ingresa al sistema ambulacral acuífero agua de mar para que este sistema funcione internamente el sistema ambulacral acuífero se continúa con el conducto pétreo o conducto de la arena que baja verticalmente a fusionarse o unirse con un conducto anular que en el caso del erizo se encuentra rodeando la linterna de Aristóteles placa madre púrica externa microporosa ingresa el agua por ahí baja el agua a través del conducto pétreo o conducto de la arena y va a llegar a un conducto anular o circular que en el caso del erizo va a rodear básicamente el sistema la linterna de Aristóteles que es este órgano masticador de los erizos ¿cómo se continúa esto? por o a través de los conductos radiales que son cinco una evidencia de la simetría pentarradiada de los equinodernos y aquí hay una vesícula que va a regular la presión hidrostática del sistema no se sabe cómo ni se sabe muy bien cómo hace esta regulación pero que la hace si lo regula y la presión al interior del sistema ambulacral acuífero va a ser vital para que estos bichos puedan moverse por ejemplo o puedan capturar y abrir un bival por ejemplo después vamos a ver la forma de los conductos radiales vamos a encontrar la vesícula de poli y el sistema ambulacral acuífero va a terminar en los pies ambulacrales ese es el fin del sistema ambulacral acuífero se inicia en la placa madrefórica conducto perrio de la arena va a llegar a este conducto anular o circular desde este conducto anular o circular salen 5 conductos radiales en este conducto radiales van a existir estas vesículas de poli que van a regular la presión interna del líquido y cada conducto radial va a tener los pies ambulacrales que es la parte visible de este sistema ambulacral acuífero cada pie ambulacral que son miles lleva en el extremo de ellos una pequeña ventosa que va a ser vital por ejemplo cuando muchos o no decir cientos de pies ambulacrales envuelvan a una almeja por ejemplo y funcionen coordinadamente estas ventosas de los pies ambulacrales para vencer el trabajo de los músculos aductores que mantienen firmes y unidas las palmas para separar y una vez que las logran separar viene la descarga de las enzimas digestivas sobre el cuerpo del molusco y comienzan a degradarlo y a alimentarse ahí está esquematizado el sistema ambulacral agua la placa madre pública el conducto verdeo de la arena que viene a un conducto anular o circular cinco conductos radiales y una serie de conductos laterales y termina esto en los pies ambulacrales ese es el sistema ambulacral agua aquí una fotografía electrónica de la placa madre pública que es una placa genital modificada ahora uno logra entender cómo ingresa agua al interior de este sistema esta placa genital es microporosa ¿ya? ¿cómo se sabe que es una placa genital? porque en la zona abural se ubican cinco placas genitales una dos tres cuatro y cinco y una de ellas se ha modificado y además de tener el gonoporo es decir el orificio a través del cual salen al exterior los gametos recuerden que estos organismos tienen facultación externa ingresa agua al sistema ¿ya? por consiguiente en esta zona va a ubicarse la gona internamente va a ser una de las placas ¿cómo se llama Vanessa? ambulacral o interambulacral interambulacral ¿ya? aquí adicionalmente estamos mirando en una vista dorsal aquí está el ano y no está debiese estar el ano y está la membrana que rodea el ano que es el periprocto y aquí están las placas genitales la reconozco por la presencia de este gonoporo ¿cierto? pero además hay otra placa que son las placas ocellares que también curiosamente son 5 1 2 3 4 y 5 ¿ya? y aquí se observa bien 1 2 3 4 y 5 ¿qué es eso? bien ¿qué es? eso es para darle se han echado menos las malas ¿cierto? el café y las papas fritas es bueno para comer esos orificios que hay ahí son los puntos a través de los cuales salen al exterior los pies ambulatarios por consiguiente uno debe inferir que esa es una zona ambulacral ¿ahí se ubican las gonadas? no ¿dónde se ubican las gonadas? en la zona interambulacral es decir aquí aquí se ubica una gonada porque ustedes lo vieron recuerden que la gonada está ocupando ese lugar aquí y va a liberar sus gametos a través de este gonoporo aquí está la gonada después viene esta es la zona interambulacral zona ambulacral interambulacral la gonada gonoporo ambulacral inter ambulacral interambulacral ambulacral ahí fíjese que esto también es microporoso ¿por qué? porque por ahí salen al exterior los aquí también se ve salen al exterior los pies ambulacrales que es la evidencia a través de la cual nosotros vemos los pies ambulacrales ahí están los pies ambulacrales tanta propaganda aquí está el brazo de una estrella de mar allá hay otro y cada uno de estas extensiones de estos pequeños tubos con esta parte blanquecina ahí es un pie ambulacral con una pequeña ventosa en el extremo esto es turgente funciona con presión hidrostática está turgente los pueden mover ¿ya? gracias a la acción coordinada de ellos logran avanzar porque recuerde usted que tienen un brazo para acá y un brazo para el otro lado si imaginan esto sería como el lado de los tres chiflados si los pies ambulacrales del lado de este lado quieren ir para allá y los otros quieren ir para allá el avance va a ser mínimo entonces uno inmediatamente tiene que suponer o pensar que hay un sistema nervioso que va a coordinar el movimiento de estos pies ambulacrales primitivo básico muy menor comparado con el de los cordados pero que funciona y funciona bien ¿ya? aquí está más o menos en un corte el sistema ambulacral acuífero ¿cierto? esta es la zona oral adosada sobre una superficie supongamos que este es el fondo del mar ¿cierto? aquí hay parte de los dientes esquematizados de la linterna de Aristóteles ¿cierto? que es el sistema masticador de los erizos de los equinoides y acá en la superficie contraria está el ano que es la zona aboral zona oral zona aboral ¿ya? y aquí está la placa genital modificada la placa madre pública que es el punto de inicio del sistema ambulacral acuífero después viene el conducto de la arena conducto pedro que viene a enrollarse allí prácticamente a la altura de la linterna de Aristóteles y de él salen los conductos radiales que se ubican y se disponen sobre la zona ambulacral o linterna en la zona interambulacral está la gona por consiguiente se dispone sobre la ambulacral ¿ya? recuerden que el sistema ambulacral acuífero es una especialización del celoma estos bichos son celomados celomados y que lo pudimos ver en esta especialización estaban bien feos bien malos los erizos que nos tocaron pero algo se podía ver cuando uno rompía el dermatoesquileto y los abría se podía ver algo de esta especialización del celo el tubo digestivo es prácticamente sin ninguna especialización es un sistema digestivo completo pero no hay un estómago un intestino delgado prácticamente un tubo que recorre desde la boca hasta el lado ese día cuando hicimos el práctico la mornada y nos hizo poner un palito arriba ¿era en el gonoporo o en el balde poro? yo creo que era en el gonoporo no vi donde le metió el palito la profesora de la nación ¿ya? pero yo creo que o fue en el ano arriba entonces fue en el gonoporo de las placas genitales ¿ya? esto que vimos aquí hace un rato eso miren la perversa aquí está el sistema circulatorio que está asociado al sistema ambulacral acuífero y es tiene también una forma más bien tubular y se asume se asume que algo de funcionamiento algo de función tiene con el transporte de algunos nutrientes pero en realidad no se sabe bien cómo funciona este sistema ¿ya? aquí está lo relativo a este sistema nervioso que por cierto es bastante primitivo pero hay un sistema nervioso superficial que va a tener una función motora de coordinación por ejemplo de los pies ambulacrales pero también va a manejar y a procesar la información que los mismos pies ambulacrales capturan del medio interno y hay un sistema nervioso profundo en el cual también va a haber exclusivamente una función motora y de coordinación básicamente asociada a todos los conductos radiales que van a ser el punto de anclaje de los pies ambulacrales ¿ya? ¿cómo perciben el medio ambiente? ya dijimos que estos organismos al menos los asteroides son organismos predadores y que necesitan al menos ser capaces de detectar a las presas así que claramente deben tener algún tipo de órgano que informa respecto de qué es lo que está pasando hay algunos tactiles olfatorios que básicamente se van a ubicar en concordancia o asociados con los pies ambulacrales y también van a tener como es lógico estos órganos estáticos o desferidos que van a informarles respecto de la posición que ellos tienen y fotorras básicamente puede registrarse dentro de las rarezas que tienen estos organismos y por esta capacidad de regenerar parte de uno de los brazos cuando son rotos básicamente en los asteroides y en los crinoides pueden regenerar parte de ese brazo por medio de reproducción sexual asexual lo que ya comentamos la reproducción es los sexos son separados la fecundación es externa macho y hembra producen sus gametos se liberan al exterior y estos bichos vienen generalmente no voy a decir en una comunidad pero en cierto grado de asociación entonces uno esperaría de manera fácil que entender que la fecundación externa tiene un grado de éxito no menor y también así uno puede entender cómo en muchos equinoides erizos hay pancorita el crustáceo chiquitito porque como viven asociados en una población por llamarlo de alguna manera son invadidos por la larva de este crustáceo que ingresa por el ano y queda viviendo y alimentándose del alimento que los equinoidios consumen y después obviamente cuando termina su metamorfosis no puede salir al exterior y queda atrapado en el interior y por consiguiente allí parte de su cuerpo queda transformado el exoesqueleto es bastante blando las extremidades son prácticamente atrofiadas que lo pudimos ver salieron aquí hay otra de las rarezas que tienen estos recuerden que una vez que el gameto masculino fecunda al gameto femenino y termina su desarrollo de este huevo fecundado emerge una larva esa larva tiene simetría bilateral y es común a los cinco grupos de equinodermos esa larva común a las distintas clases de equinodermos recibe el nombre de larva dipleura después de un tiempo esa larva comienza a transformarse y a cambiar su forma y dependiendo del grupo de equinodermos que uno considere va a tener una morfología particular y específica por ejemplo en los holoturoidios los pepinos de mar la larva va a ser dipleúrula y después se va a transformar en una larva que se denomina auricular en los equinoidios primero la dipleúrula y esa larva va a cambiar en la equinopluteus en los ofiuroidios esa larva va a ser la dipleúrula y después la ofiopluteus en los asteroidios primero la dipleúrula la cual va a transformarse en la brachialaria y después en la bipinaria particularmente esto es en las estrellas de mar y esto es los soles de mar y finalmente en los crinoidios la larva dipleúrula se transforma secundariamente en la larva que se conoce con el nombre de doleolari es decir cada una de estas larvas específicas va a dar origen a un grupo en particular pero todas ellas tienen una morfología similar característica inicial que es la larva dipleúrula y esa larva presenta simetría bilaterale lo mismo que estas cuando termina el desarrollo y se origina una ofiura adulta esa ofiura adulta tiene una simetría radial y más específicamente una simetría pentahogénica ya vuelvo a repetir el gameto masculino fecunda al gameto femenino de ahí sale un embrión fecundado y posteriormente una larva esa larva común a todos los grupos de equinodermos se denomina larva dipleúrula de allí dependiendo si es un holoturohidio o un equinodermos esa larva comienza a modificarse y a transformarse en la larva que corresponda a un grupo específico de equinodermos ya ahí está básicamente la larva esta doliolaria la dipleúrula perdón que tiene una boca un ano el estómago el esófago ya y que son y forman parte de el sodo blanco que es arrastrado con las corrientes marinas y así ellos van ampliando sus rangos de dichos veamos los equinodermos los equinoidios el cuerpo es globoso básicamente los erizos ya y las placas que forman el dermatoesqueleto están soldadas y sobre ellas hay púas que están montadas sobre un tubérculo y tienen cierto grado de movimiento cada espina del erizo está montada sobre un tubérculo y esa espina tiene cierto movimiento y de hecho se mueven también las usan para facilitar el movimiento y cada espina tiene cierta musculatura allí que le permite este movimiento presentan como estructura característica estos dientes cinco dientes que forman parte del aparato digestivo y tienen este órgano masticador especializado que es la linterna de anistó febundación externa la gran mayoría de ellos son herbívoros es decir se alimentan de las algas que ellos consumen pero hay algunos que son predadores para Chile hay alrededor de unas 15 especies y tal vez las más conocidas son el erizo negro que no es comestible tetrapibus nigia y el que vimos en el práctico que es el loxequinus albus que es una especie común a toda la costa del sur de Chile desde Perú hasta el sur de Chile como respiran sistema angulacral acuífero y además tienen en la zona aboral rodeando el peristoma rodeando la boca las branquias dérmicas que están asociadas allí a la boca y específicamente al peristoma y en ello es posible encontrar el pinaxoes chilensio que es esta pancorita que es este comensal del erizo blanco que lo pudimos ver aquí hay una vista que lo pudimos ver y esta es una vista oral o ahora ahora porque está el ano está en la placa madre pública inmediatamente zona aboral lo mismo que vimos la zona aboral y abosada el sustrato en la zona oral y alcanzamos a percibir allí la zona ambulacral es decir el lugar a través del cual salen al exterior los pies ambulacral y claramente tiene que ser tiene que tener orificios porque los pies ambulacrales hacen varias pegas pero no taladran el dermatoesqueleto entonces salen al exterior a través de estos orificios que se ubican en la zona ambulacral por consiguiente zona inter ambulacral ¿por qué están tan juntas esas? porque tienen más de 5 el número de 5 o múltiplo de 5 entonces por eso estas dos están tan juntitas porque probablemente esta es una otra y así sucesivamente y aquí se alcanzan a ver los tubérculos sobre los cuales están montados las espinas que usted tuvo que sacar lo que ya también vimos respecto a la conformación las bonas aquí en este color azuloso parte de el sistema digestivo en la coloración verdosa y en esta coloración naranja el sistema ambulacral aquí están al exterior esta es una zona de una vista de la zona oral la boca los dientes de la linterna de Aristóteles 5 ¿ya? y aquí están estas estos pies ambulacrales allí que salen al exterior múltiples muchos ¿ya? y no se alcanzan a ver aquí las branquias estas son las placas dólar que llaman los gringos según ellos no hay el leal nombre a todos se parecen a los dólares como nosotros somos pobres no tenemos que mirar ¿ya? aquí hay un esquema de la linterna de Aristóteles que la vimos en el práctico ¿cierto? con estos dientes están abosados a la superficie con los cuales pueden morder o roer allí una superficie en particular para desprender las algas y todo lo que ellos se alimentan y están obviamente accionados por musculatura que va a permitir el movimiento aquí están y algunos se ven bastante bien los pedicelarios que eran estas especies de alicates que les decía yo que están repartidos sobre la superficie los erizos se mueven pero no vamos a decir que se mueven muy rápido ¿ya? y probablemente pasen gran parte del tiempo estacionados en algún lugar alimentándose pero probablemente cuando el alimento escasea o derechamente sacada ellos migran hacia otro lado para proseguir con la alimentación razón por la cual al permanecer mucho tiempo en un lugar hay caída o desplazamiento de algún tipo de larva u otro organismo que los ve como una superficie interesante para adosarse a ellos y comenzar su desarrollo pero eso no es posible gracias a la presencia de esta estructura como alicate chiquititos que van a estar repartidos por los pedicelarios que van a estar repartidos por toda la superficie impidiendo que cualquier cosa viva se pose sobre ¿ya? los ófiloidios son algo distintos en términos generales a los otros básicamente porque tienen por ejemplo un sistema digestivo incompleto y la placa madre pólica no está en la zona aboral sino que está en la zona oral razón por la cual al igual que los crinoidios se tiende a pensar que estos grupos ófiloidios y crinoidios son los equinodermos más primitivos y que secundariamente la placa madre pólica se ubicó en la zona aboral porque cambiaron se modificaron a otro tipo de alimentación el intercambio vacioso básicamente a través de los pies ambulacrales y las pulgas son algo desconocidos las fibras pero en Chile hay 36 especies de ellas particularmente en zonas heladas son de aguas bien heladas y tienen o registran un alto porcentaje de endemismo son bentónicos ¿qué significa eso bentónico? que hay en el pentos en lugares más profundos más profundos pero no única y exclusivamente del mar porque hay organismos bentónicos que son lacostres también en los lagos ¿ya? hay algunos sin embargo que son sécines ¿ya? aquí hay dos típicas especies de chiles tal vez las más conspicuas la ophiastes especulata la cruyere veamos una foto así es un ophiolidio hay un disco central ¿ya? y estos brazos grandes que estos bichos los mueven y se logran desplazar los que se mueven ¿ya? se conocen como estrellas quebradizas probablemente porque los brazos o tentáculos estos brazos tienen cierto grado de ruptura o son fácilmente quebradizas los asteroides son o incluyen a lo que uno conoce como estrellas de mar y soles de mar que tienen básicamente entre cinco brazos hasta unos cuarenta y cinco aproximadamente que tienen los soles de mar y aquí la placa madre bórica también es a un estos bichos como ya también comentamos son organismos preadores y carnívoros y considerados plagas en los cultivos de monó o sea ven una estrella de mar e inmediatamente como cuando uno está haciendo un alzado y tocan el timbre y mira por las ventanas y es el amigo más bueno para comer ya y ahí inmediatamente uno dice que me ha sido quemado justo de ni de este ya eh eh que pero diga ah no 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 eh intercambio gaseoso respiración a través de pies ambulacrales y de páculas que están repartidas a través de eh ¿quién? ¿quién? yo creo que no tienen porque el dermatoesqueleto es indigerible por llamarlo de alguna manera probablemente si algún organismo logra en el caso de los erizos romper el dermatoesqueleto extraen las gonas pero yo creo que no ¿parásitos? ¿parásitos? sí deben tener pero en probablemente algún estado juvenil de algún rotífero de alguna cosa más extraña deben parasitar sin lugar a dudas estos bichos son típicos de la zona intermareal es decir de la zona de movimiento entre la marea alta y la marea baja que es justamente la marea la zona que nosotros vamos a mostrear cuando vayamos ahí al alta el heliáster 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 el típico sol de mar y hay una serie de típicas estrellas el esticáster estriátula vellenáster gelatinoso ahí hay una estrella de mar los brazos y los pies ambulacrales a punto de almorzar ¿ya? aquí está el bivalvo vivo con los músculos aductores bien contraídos e impidiendo que las valvas se separen pero la acción conjunta de todos los pies ambulacrales o de un número no menor de los pies ambulacrales va a ser capaz de abrir las valvas y de depositar sobre el cuerpo de este bivalvo enzimas digestivas y después succionar todo el alimento lo mismo ahí se alcanza a ver algo como una almeja y vean ustedes los pies ambulacrales y prácticamente estos bichos lo envuelven entero hasta que son capaces de abrir cual más cual menos de nosotros ha visto o ha intentado con las manos abrir una marcha o abrir una almeja o cualquiera de estas cosas y tiene su su esfuerzo ¿cierto? y probablemente si no estamos acompañados con alguna cosa media filosa no somos capaces muchas veces porque no podemos hacer pues o cualquier cosa de separar las valvas pero estos bichos vienen rudimentarios y prácticamente sin ninguna estrategia más allá de tener los pies ambulacrales logra separar las valvas y comerse sin problema y cada uno de ellos se come una buena torta porque como les comentaba son plagas en los criaderos donde se mantiene alguna especie para su reproducción y comercialización posterior así que la acción conjunta de todos los pies ambulacrales no es menor la fuerza que ellos van a tener ahí se alcanza a ver el número más o menos de pies ambulacrales que cada uno de estos brazos va a tener ubicado en su parte ventral y son como vemos ahí varios tarea para la casa contar y traer el número por ahí está un sol de mar el típico sol de mar de acá en la costa de nuestro país el diáster el diáster también una fotografía de ahí del estado donde vamos a ir donde cuando uno lo saca este bicho del agua comienza literalmente perdonen ustedes a babiar a liberar una especie entre comillas de baba que no es otra cosa que todo este líquido que está en el interior del sistema ambulacral acuífano y uno lo va vuelta y son miles de pies ambulacrales que están sobresaliendo o saliendo de cada uno de estos pequeños brazos ¿cuántos son? unos 45 aproximadamente de estos soles de mar que son bien bonitos ¿ya? los voloturoidios o pepinos de mar que son algo distintos a los anteriores todos los anteriores veíamos que presentaban un dermatoesqueleto particularmente los asteroides y los equinoides con placas u hocículos soldados que les daban un aspecto bien rígido y sólido ellos por el contrario son bien blanditos y tienen una piel ligeramente más blanda y más amigable al tanto además la otra particularidad que tienen es que en los grupos anteriores el eje del cuerpo es vertical o la orientación del cuerpo es vertical una zona aoral términos generales y oral pero acá el eje del cuerpo es horizontal el cuerpo es más bien alargado horizontalmente la boca que está en uno de los extremos está rodeada por un número variable de tentáculos que están libres ahí en el agua y que se mueven y logran producir cierto grado de corriente que atrae las partículas alimenticias hacia la boca estos organismos muchas veces por lo menos los que yo he visto en la costa de nuestro país están enterrados en la arena pero no donde vamos a ir nunca he visto los que no los conocen pero en otros lugares donde íbamos antes pero que quedaba muy lejos en realidad si encontramos y estaban enterrados en la arena y estos tentáculos que rodean la boca es literalmente lo único que sacan al exterior son bien bonitos porque tienen una coloración esa especie que había ahí en la costa de Chile en la zona de cachagua y esos lados que digamos probablemente son vistas bien sensibles los pueblos turuidos a la contaminación del agua y por eso probablemente acá en la zona central con mucho afluencia de turistas y desperdicios al agua no están representados allí pero en otros lugares probablemente sí hay una mayor diversidad tiene algunas diferencias con los otros grupos en los cuales todos los que revisamos tenían una placa madre pública externa ya sea en una posición a voral por lo general pero también el lobo fiuro turuidio es una posición voral pero acá la placa madre pública es interna y ellos respiran básicamente a través de árboles respiratorios y secundariamente ayudados por los pies amburados ahí hay un pelino de mar no dice nada pero por lo general como les digo están enterrados en la arena y esta especie la patalus mollis que es la especie más típica de la costa de nuestro país tiene esta coloración media morada media lila dirían las niñas nosotros decimos morados pero las niñas dirían esa es la denominación esa ya tienen otra otra rareza particularmente los equinodermos en general pero los poloturoides ya que es ser capaces de liderar al exterior que bueno voy a terminar la historia después para que lo vean aquí está el cuerpo en esta posición horizontal no es un eje vertical sino que son más bien alargados ahí están estos tentáculos que rodean la boca y ahí están los árboles respiratorios y una especie de cloacas internas a través de la cual salen al exterior los pies ahí hay un holoturoidio pero no de nuestras costas ¿ya? ¿dónde está la boca? ¿aquí? ¿por aquí? ni idea porque no están al exterior aquí los pies los tentáculos que rodean la boca ¿ya? esta es la otra rareza que ellos tienen que es cuando son perturbados y molestados tienen la capacidad de liberar al exterior a través de este órgano de cubier una sustancia que al ponerse en contacto con el agua se hace elástica y esa sustancia que se produjo del órgano de cubier era conocido por las personas y por los nativos que vinían cerca del mar particularmente en zonas tropicales o de las especies que allí habitan y para qué los usaban los tomaban a estos muchos los molestaban por así decirlo e inmediatamente el órgano de cubier lideraba al exterior este producto el cual en contacto con el agua se ponía elástico que lo que hacían se hacían una especie de zapata para poder caminar sobre el coral y no romperse así que dentro de todas las rarezas que tienen está adicionalmente esta capacidad de liberar a través del órgano de cubier este producto con el cual ellos como una especie de defensa de extracción hacia la los crinoidios que sería como hemos comentado por la posición que tiene la boca el grupo de equinodermos más primitivos la gran mayoría de ellos descontando los holoturoidios que son horizontales la boca está adosada al sustrato sin embargo en los crinoidios la boca mira hacia arriba lo cual parece más lógico si son organismos más bien sésiles que no se mueven es más fácil alimentarse de todo lo que va cayendo o se mueve o está cerca para moverte y que caiga hacia la boca no que dé una vuelta así que se piensa que estos organismos que más parecen un alga que un organismo vivo y que muchos de ellos son sésiles viven fijo al sustrato y particularmente en el fondo marino son los más primitivos ¿por qué? básicamente por la posición que tiene la boca que está dirigida hacia arriba ¿ya? y fíjense que además ellos carecen de placa madre política prácticamente el sistema ambulacral acuífero en ellos no está representado otro hecho que supone que estos organismos son primitivos y que el sistema ambulacral acuífero sería también una adquisición secundaria ¿ya? porque son organismos que carecen de un sistema ambulacral acuífero como en los equinoidios en los poloturoidios y en todos los otros grupos tienen un celoma especializado igual pero no al nivel y complejidad que tienen los otros ¿ya? también tenemos representado en nuestro país ahí está el nombre la solonometra antártica ¿ya? en el agua bastante profunda y como su nombre lo indica en la región antártica esto más parece una una planta una alga que un organismo vivo ¿ya? tienen un largo pedúnculo con un cáliz una especie de rama ahí interno que va a rodear la boca entonces todos estos estas pínulas todas estas ramitas entre comillas que rodean la boca están libres ahí más o menos se entiende esto más parece un alga que un que una que una que un organismo vivo van a estar moviéndose y van a desplazar el alimento hacia la boca para lograr finalmente alimentarse ¿ya? ahí estamos terminando lo importante acá es recordar muchachos las características que definen a los organismos de utero tomados y obviamente recordar las particularidades que tienen estos organismos específicamente todo lo relativo al sistema angular cada mixto o sea de por descontado que le voy a preguntar algo del sistema angular o sea se lo tiene que saber se lo tiene que saber ¿ya? y algo probablemente de la diversidad de lo que hemos comentado particularmente algunas cosas relativas a la posición de ellos en función de por qué serían definitivamente más basales un grupo particular ¿ya? así que ojo con eso y recordarlo algo quería preguntar ¿quién? no no retiro el tema de la diversidad ojo